¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo te va? Un procedimiento quedó registrado con una grabación de un testigo donde se ve el momento donde esta persona resultó herida, pero todo ocurrió en medio de un operativo policial en el sector de Lovelaz, que es un operativo antidrogas que estuvo realizando la Policía de Investigaciones, donde llegaron al menos tres domicilios para así allanar estos lugares. Y es en medio de esta situación donde, según la versión de la propia Policía de Investigaciones, indican que individuos atacaron a los funcionarios de la PDI y aquí entonces, en esta situación, uno de los funcionarios realizó un disparo con un proyectil de goma que afectó en su ojo. La persona después llegó hasta un recinto asistencial y allí se pudo recién constatar esta situación y vincular con el operativo y de esta manera entonces fue parte del procedimiento que ocurrió ahí en la comuna de Renca. La Policía de Investigaciones emitió un comunicado, aseguró que en el marco de la política de transparencia institucional se pusieron todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía, donde además se dispuso que la investigación sea asumida por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Y en cuanto al operativo como tal, se trató de un decomiso de más de un kilo de droga de pasta base, también incautaron cerca de ocho millones de pesos en efectivo y también armamento. Pero esta situación sin duda fue lo que más causó preocupación en ese sector, por esta persona que resultó herida en su ojo izquierdo en este operativo que estuvo realizando la Policía de Investigaciones.